Cómo hacer trading basados únicamente en acción del precio Hola, ¿cómo están amigos? Soy Julio, bienvenidos de vuelta aquí a mi canal Hoy estamos hablando de vuelta acerca de trading Hoy estamos principalmente enfocándonos a acción del precio ¿Qué es acción del precio? ¿Cómo es esta manera de hacer trading sin utilizar indicadores? Y básicamente, ¿cómo es que funciona? Aquí siempre estamos hablando de trading, inversiones y negocios en línea en general Entonces les recomiendo suscribirse si no se han suscrito ya Y me dejan un like si les gusta este estilo de información Básicamente, ¿qué es acción del precio? En un video anterior estuvimos hablando de la importancia de hacer un buen análisis Y primero que nada, antes de saber lo que es acción del precio Es muy importante que sepan cómo hacer un análisis Cómo hacer un buen análisis previo para saber cómo vamos a lograr encontrar puntos de entrada Y todo esto ya basados en el video de hoy Entonces les recomiendo ver este video acerca de análisis Para que sepan cómo hacerlo Y ahora sí puedan enfocarse a cómo ver la acción del precio Para tomar en cuenta para sus entradas, salidas, stop loss, etc. Una vez que ya estamos realizando un análisis previo Vamos a poder tener una mejor psicología en el momento de hacer trading La psicología es una de las cosas más importantes al hacer trading Para tener una psicología tranquila Para poder tomar trades, aún así que sean perdedores Y saber que vamos a seguir adelante Y realizar ganancias a largo plazo, al mediano plazo, al final de la semana, al final del mes Dependiendo del estilo de trading que ustedes hagan Es importante realizar un análisis previo Hacer análisis en el mercado Para así, combinándolo con la acción del precio Saber cuándo vamos a tener nuestros setups Setup significa que se configura una entrada Se configura el trade que estamos buscando Y una vez que se presenta Vamos a poder tomar acción en ese trade Entonces, una vez que ya saben Primer paso, que requieren análisis previo También tienen que saber que requiere manejo del riesgo ¿Por qué? Porque aunque sea acción del precio Sea indicadores o sea lo que ustedes estén manejando Para su estrategia No existe 100% una estrategia ganadora Ningún trade va a ser siempre ganador o a nuestro favor Por eso el manejo del riesgo es tan importante Eso lo vamos a ver en el siguiente video más a fondo Pero sepan que hay que arriesgar siempre un porcentaje O tener una ganancia mayor a la pérdida que estamos teniendo por trade Eso es lo que hace que el trading sea rentable No podemos simplemente arriesgar más Y ir por un punto o por cierta cantidad de pips Dependiendo del mercado Cuando estamos arriesgando más Tenemos que arriesgar menos O sea, el stop loss tiene que ser más corto, más pequeño Del target Y constantemente buscar esos trades Esos setups, esas configuraciones Que nos permitan ser rentables a un mediano plazo A un largo plazo La acción del precio incluye muchas cosas La acción del precio incluye la estructura del mercado Podemos basarnos solo en eso Hay personas que se basan únicamente en eso Podemos basarlos en las candelas o en las barras Cómo se configuran, cómo se desarrollan Breakouts son inclusive parte de la acción del precio Las tendencias son parte de la acción del precio También las líneas, muy importante Ya sean diagonales, como se consideran algunos que las llaman canales O las líneas horizontales que son soportes, son resistencias Eso también es parte de la acción del precio Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta No significa que todas juntas Pero es importante enfocarnos a unas Y buscar en eso las configuraciones de nuestros trades Eso es lo que nos va a guiar a que un trade sea nuestro trade Hay algunas personas que también consideran Fibonacci Utilizar la herramienta Fibonacci como parte de la acción del precio Pero como les digo, no es obligatorio Depende cómo ustedes utilicen básicamente estas herramientas Para crear su trading basados en la acción del precio únicamente Yo no utilizo ningún indicador Y las personas que se basan solo en la acción del precio Probablemente tampoco Algunos los mezclan con indicadores como volumen En mi caso yo no lo utilizo Yo considero que entre mayor simpleza hay en el trading Mayor estabilidad psicológica hay Más simples son las decisiones que tomamos Porque no estamos viendo muchas herramientas Uno de los errores que yo considero que son los más comunes Es que los traders que están iniciando Creen que tienen que mezclar muchas cosas Estar pendiente de todo, todo, todo Todas las herramientas posibles Todos los indicadores posibles MACD, RSI, Moving Average Por aquí, líneas por medio por todo lado Líneas también que se marcan en su propio análisis Para ver si aumentan las probabilidades de sus trades Pero eso lo único que va a aumentar es su presión El único que va a aumentar Porque hay más tareas que realizar Antes de tomar un trade Y durante el trade Si no supieron hacer un análisis previo De su stop loss y el target Tampoco van a poder ejecutarlo muy bien Y el segundo paso Lo que viene después de todo esto Es la ejecución del trade Que eso lo vamos a ver más adelante también Todos estos puntos se combinan Para lo que sería el trading Basado en acción del precio No necesariamente todos Pero podemos basarnos en estructura Tendencias, líneas y todo eso que le mencioné Para encontrar configuraciones Basadas únicamente en acción del precio Pero básicamente Tenemos gráficas limpias Sin ningún indicador Solo nuestro análisis Y lo que el precio está haciendo Entonces vamos a ver unos ejemplos Para que vean más o menos Cómo es que funciona Veamos un ejemplo En el S&P 500 Simplemente nos encontramos Haciendo un análisis previo Es importante como les menciono Tener siempre un análisis Que nos ayude a tomar decisiones Como ven tengo unas líneas Que marqué con anterioridad Pero simplemente como ejemplo Quiero que vean Cómo se puede tomar La acción del precio Como única manera de hacer trading Podemos ver que el precio Se acerca a uno de nuestras Las resistencias Pero no llega en este caso Más bien lo que empieza a crear Es un movimiento bajista Y nosotros lo que queremos Es simplemente analizar Qué es lo que está pasando Eventualmente podemos ir Buscando nuevas líneas En este caso Este estilo de movimientos Se pueden tomar en cuenta Que son diagonales Este podemos tomar en cuenta Eso para marcar Los posibles puntos de entrada En este caso El precio Todavía no nos ha dado Un movimiento definitivo Apenas podemos ir Marcando una línea diagonal Que es lo que estamos haciendo Y este Vamos a darle sentido Poco a poco No significa que tiene que ser Desde un inicio perfecto Pero esto nos ayuda Darnos cuenta Hacia donde se mueve el mercado Ahora tenemos esta línea Como un punto Que podemos tomar en cuenta Para una entrada Y podemos colocar Stop Loss Afuera de nuestra línea Y un Target A un punto De mayor probabilidad Que sería Alguno de los antiguos pivotes Alguno de los antiguos Extremos Bajistas Que hizo el precio Ya con anterioridad Una vez que el precio Se acerca A nuestro posible Punto de entrada Esperamos a ver Cómo el precio Reacciona En esa área Que es lo que tenemos Que estar viendo Con mayor detenimiento Porque el precio Ya está cerca De nuestro posible Punto de entrada Acomodamos las líneas Constantemente Vemos si todavía Tienen sentido Lo que estamos haciendo Y el precio Se encuentra en este momento Ahí Si nosotros decidimos Entrar acá Nuestro Stop Loss Debería colocarse A un punto Que tenga lógica Obviamente Tiene que estar cubierto Por nuestra línea diagonal Obviamente Tiene que haber espacio Para que el Trade Respire Si encontramos Algún otro punto Como un antiguo pivote Como por ejemplo Este Que también Podamos tomarlo En cuenta Para hacer Algún tipo De línea Ya sea Horizontal Que nos ayude También a darnos cuenta Si hay alguna posibilidad De colocar el Stop Loss En un lugar Con mayor Lógica No solo colocarlo De una manera arbitraria Por ejemplo Acá tenemos dos puntos Un soporte Y una resistencia Y esta línea Y esta línea Me da Lógica Que aquí sea un punto Probable Para un Stop Loss Tiene que pasar Esta línea Pasar esa antigua Resistencia Este antiguo soporte Podemos colocar Nuestro Stop Loss Acá Esta línea Diagonal Se encargó De decirnos A donde era un punto Probable De esperar el precio Nosotros esperamos Que el precio Haga lo que nosotros Estamos analizando De antemano No significa Que va a funcionar Siempre Por eso es tan importante El manejo del riesgo Y una vez que Tenemos Acción del precio A nuestro favor Una vez que vemos Que hubo detenimiento En la línea Que esperábamos Obviamente no puede ser Perfecto Como en estos casos Por eso es importante Analizar en el video pasado Los tipos de extremos Porque pueden existir Fallas y trampas Que aún así Validen nuestras líneas Como en este caso Que se salga un poco Pero igual es importante Dejar nuestro Stop Loss Que nos cubra Y nos dé espacio Para respirar Y vemos que el precio Constantemente está Validando nuestra línea Eso es lo que queremos Que el precio Toque nuestra línea La valide Y nos dé a entender Que realmente Entraron en este caso Vendedores Que queremos irnos en corto Entonces cuando estamos En nuestro Trade Todavía con el Stop Loss Cubierto Podemos analizar Como ven acá Que funcionó No todas las veces Va a funcionar Pero es simple Es un movimiento simple Que podemos Hacerlo con solo Nuestro análisis Y ahora que estamos Adentro del Trade En este caso Si hubiéramos Entrado acá Podemos analizar Que ya podemos mover El Stop Loss Aún más cerca Tal vez en esta área Podemos tomar en cuenta Si queremos tomar ganancias En los antiguos pivotes Por ejemplo Este O estos Podemos ir moviendo Aún más El Stop Loss Podemos Decidir Si cerrar Una cierta cantidad De contratos O no Todos estos Pasos Que siguen Una vez que estamos Adentro del Trade Ya es lo que hace El Trading En el momento Antes es todo Un análisis previo Es saber A donde se acerca El momento de entrada A donde vamos a colocar El Stop Loss A donde es un posible Target Un punto de salida Pero una vez que ya estamos En un Trade Como en este caso Que llegó a nuestro punto de entrada Y ahora estamos Con un Trade A nuestro favor Cuando vamos a salir Eso es donde tenemos Que tomar en cuenta El manejo del riesgo Si aquí estuvimos Arriesgando Por ejemplo Veamos Digamos que Héramos entrado En este punto Y nuestro Stop Loss Estaba acá Queremos que los Trades Tengan una ventaja De tal vez Dos a uno Posiblemente Tres a uno Podemos tratar De ir por unos Tres puntos Y esto hay que hacerlo Antes de entrar En el Trade Tenemos que saber Donde vamos a entrar Y donde vamos a salir Si entramos En esta área Queremos entonces Tal vez Ir por una distancia De los antiguos pivotes Que sería en este caso Dos puntos Casi tres puntos Sería una distancia De dos puntos Setenta y cinco Casi tres puntos Pero los siguientes puntos Probables serían estos Que en este caso El Trade si lo logró Podríamos ir por este punto También Entonces podríamos analizar Si tomar un contrato Aquí en este punto Y esperar por otro Contrato en este punto O podemos simplemente Esperar Que llegue hasta este punto Y sacar todos Esos ya son decisiones Que cada Trader Tiene que tomar Dependiendo De su manejo Del riesgo El manejo Del riesgo Lo vamos a ver En un video Más adelante Pero quiero que se dan La idea De que fácil Es simplemente Tomar decisiones Basadas en Acción del precio Y nuestro análisis Para encontrar Puntos de entrada Y puntos de salida Y como ven En este caso El precio Decidió Seguir validando Nuestra línea Seguir a nuestro favor Tocó ambos Posibles puntos De salida Que eran este Antiguo pivote Este otro También No sabemos Hasta donde Va a llegar Nadie lo sabe Nunca Pero el punto De entrada Fue un buen Punto de entrada El precio Lo validó Y podemos Inclusive Esperar Que haya otro Posible punto De entrada Pero obviamente No hay que ser Ambiciosos No hay que Simplemente Tomar Trades Seguidos Solo porque Si Hay que Hacer un análisis Previo Y tener reglas De cuantos Trades Vamos a tomar Siempre y cuando Haya buen análisis Ok amigos Eso sería Ahora ya que Vieron Como es que Funcionan Las gráficas Pongan esto A prueba Inclusive Si están Utilizando Indicadores Traten de Mezclar La acción Del precio Con sus Indicadores Porque no Se trata Solo De que El indicador Dice Compre Venda El RSI Se encuentra Por arriba MACD En tal Nivel O lo que Sea Es Básicamente Ver si El precio Está respetando Nuestro Nuestro Análisis Ok Inclusive Si ustedes Están Utilizando Líneas Vean Que Las líneas Están Siendo Validadas Están Siendo Respetadas Si Están Utilizando Moving Averages También Vean Si Esa Línea Promedio Cuando El precio Se acercó La respetó Y antes De tomar Una entrada Y dejar El punto De entrada Automáticamente Ahí la orden Sin saber Si el precio Va a respetar Esa línea Considero Que es Muy arriesgado Es mejor Primero Ver si El precio Está respetando Nuestros puntos Nuestra línea Nuestro análisis Inclusive Alguna línea Promedio Antes de tomar Una decisión De entrada Porque así Ya sabemos Cuál va a ser El punto De entrada El punto De salida Y el punto De stop Loss Entonces Espero que les sirva Este video Vayan poniendo Esto a prueba Como les dije Aquí les dejo Una lista De reproducción Completa De lo que serían Los pasos Para iniciar En trading Al menos A los que yo Considero Que son más Importantes Les recuerdo Que tengo Una lista De contactos Abajo Si quieren Suscribirse Les estoy Enviando Constantemente Información Relacionada A trading Y estoy Trabajando En un curso Que va a Incluir Trading Enfocado Futuros Inversiones Swing Trading Entonces Si están Interesados En eso Suscríbanse A la lista De contactos Abajo Y eventualmente Van a poder Ingresar De una manera Muchísimo Más económica Entonces Los voy a tener Al tanto Sobre eso Y bueno Eso sería Amigos Entonces Les recomiendo Suscribirse Al canal Le dan a la Campana Para que les Lleguen Las notificaciones Me dejan Un like O un dislike Me dejan Comentarios Y todo eso Abajo Y nos vemos En un siguiente Video Chao Subtitulado 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 Subtitulado